Hola Libra, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina. Libra, hoy quiero compartir contigo este video donde vamos a ver qué es lo que te puede estar esperando en la semanita Mi Amor del 6 hasta el 12 de junio de 2022. Libra, vamos a acordarnos que todas mis lecturas son para ti, persona consciente, madura, adulta, que me entiende, que me ve, que me escucha, que acciona, pero también un mensaje directo para tu subconsciente para ayudarte, apoyarte a que esas cosas tan profundas en ti se hagan visibles y tu poder cambiar, reaccionar, ordenarlas también. ¿Vale? Libra, este video va a ser un video muy bonito, lo estoy percibiendo ya, porque estamos viendo, yo estoy percibiendo que Libra necesitas liberarte de apegos, pero sobre todo de gente negativa, de gente envidiosa, de energías tóxicas, de un veneno, también de un orgullo falso o de personas súper orgullosas que son farsas hacia tu persona o que tú tengas una vibración por la razón que sea, ¿vale? Que puede ser un poquito tóxica. Cuídate de eso en la semana entrante, por la razón que sea te lo debe dar y de decir, mira, la sanación, te lo estoy diciendo, hay energías que te envidian, que te quieren robar tu luz, necesitas perdonar. La semana entrante se trata también de ser bastante objetivo, Libra, poner las básculas en orden, no seas ni tan impulsivo, ni tan egoísta, ni tan negativa, pero tampoco tan súper amorosa. Sabemos que a Libra a veces no le gusta que le digan las cosas porque Libra se desequilibra si no tiene las básculas en orden. Es muy normal, Libra, eres humano, eres humana, nos pasa todos los signos. Pero la semana entrante te da regalo, ¿vale? La vida conjuntos con tus energías de poder crear una forma más hermosa de ti, una forma más espiritual, una versión más desapegada, despertar una magia sexual, una magia atractiva, una magia donde hay un resplendor dentro de ti, en la área laboral también, ¿vale? En la área económica que las deudas se pueden pagar, la economía va a estar más calmadita, pero la prioridad es quedarte en una onda de no perder la fe, no perder la esperanza, de disfrutar de la energía femenina que habita dentro de ti, seas hombre como mujer, de sentirte atraído como hombre de la energía femenina sobre todo, pero que la estrella con tus energías te dice, esta semana vamos a confiar en nosotros, vamos a confiar en la guía divina, vamos a confiar que estamos abiertos a una sanación, que estamos abiertos a apegarnos o desapegarnos, mejor dicho, de todas las envidias, de todas las energías tóxicas, de toda esa presión, de todo eso que me está molestando o que me está haciendo no poder equilibrarme. Una cierta claridad te va a llegar porque Libra se va a liberar desde la calma, desde la paciencia, desde la inteligencia sobre todo, pero sobre todo desde la guianza de su intuición para poder ordenar asuntos en su vida que ahorita mismo son de mayor importancia. ¿Qué es lo que más se está preocupando Libra? ¿Qué te preocupa? ¿El amor? ¿Qué te preocupa la relación de pareja? ¿Qué te preocupa en no ser madre? ¿En no tener esa relación de pareja que tú deseas? Estás atravesando en la semana entrante, consciente e inconscientemente, un crecimiento personal en ordenar todo lo tu interior, un crecimiento espiritual, si te abres a la espiritualidad, unas noticias, unos mensajes, un diálogo está en puerta que se va a convertir en una energía donde tú vas a tener que tomar la decisión si regresar con un ex o si darte la oportunidad a entrar en una relación nueva o convertirte en esa Libra de estar tantito solo o solita para primero vivir una vida para sanar todo ese dolor. Si vemos que te vas a poder comprometer en la salud con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu, buenas noticias para la gente que está enfermitas, buenas noticias para las personas embarazadas o las mujeres que pueden dar a luz a una niña, ¿vale? Buen momento de cambiar el negocio, buen momento de dar un paso hacia otro trabajo, buen momento de pedir también un ausenso en el trabajo, buen momento de hacer una energía cambiante laboral que va a ser muy importante para ti. Si no tienes trabajo, se te puede ofrecer un trabajo, pero te tienes que convertir en esa energía Libra que está acompañada por una energía de Aries donde tú realmente estás preparado, preparada para mostrar en el trabajo quién eres, por qué lo quieres y venderte al mayor precio, pero tienes que estar primeramente sanada, equilibrada, firme en la vida para entrar en ese trabajo que tanto estás esperando. Si eres de una edad más avanzada, ¿vale? Aquí que dice la carta de los ángeles es quédate en una energía de facilidad, quédate en una energía de no apresionarte ni apresurarte, quédate en una energía que el camino que viviste ya en la vida fue bastante largo y es la hora de descansar tantito para después permitir que las cosas se pongan en orden divino en momento natural, por ley natural, a la hora que sea. Respeta el orden que tengas que respetar, sobre todo en la edad más avanzada. Libra, la semana entrante te va a dar un poquito de calma, te va a hacer ver la gente que te envidia, la energía tóxica que puedes tener en tu interior, te va a estar haciendo ver que es importante que sanes todas tus heridas, que te quedes una energía de esperanza y que le digas sí a los cambios, que le digas sí a un trabajo nuevo, que le digas sí al amor, que le digas sí a la fertilidad, que le digas sí a Dios, que le digas sí a todo lo que sea benéfico para ti, pero desde la calma y desde la comprensión hacia ti mismo. Va a venir una energía muy sanadora hacia ti en esta semanita entrante, permite que se muestre y permite que te dé esa sanación, ese perdón, esa guía divina que te está haciendo falta consciente e inconscientemente, porque vas a salir triunfando de esa energía si es que la permites que se muestre y que entre. Libra, te dejo un corazón, gracias por tus likes, por suscribirte también, que si quieres pues deja tu comentario en los videos que a ti más te gusten, las lecturas de junio, los bloqueos, yo te respondo a cualquier comentario los miércoles a la una de la tarde, hora europea, no sino hora mexicana, porque yo estoy en México, hago mi chat en vivo y vas a poder hacer tus preguntas, con el mucho gusto te voy a responder. Libra, es la hora de sanar, es la hora de decirle sí a tu vida, es la hora de mostrar quién eres, o sea que disfrútalo, porque hay mucho que aprender y mucho de ver en la semana entrante, pero te has de quedar en un equilibrio perfectamente sano, o sea que órale, vámonos Libras, adelante que tú puedes. Bye. Bye.